La resolución del Tribunal Electoral del Estado es una resolución arbitraria, ilegal. El día de hoy resuelve, no vamos a retirar nada y al contrario, si los consejos municipales y la autoridad municipal nos retiran la propaganda, se van a ver obligadas a reponerla porque es un acto de nuevo arbitrario. Las presuntas irregularidades, ellos señalan que me parece que es un insulto a la razón y también van contra toda lógica, no nada más jurídica, sino política. Que la palabra alianza es monopolio exclusiva del partido Nueva Alianza, cosa que verdaderamente es ilógico. Que nos estamos apropiando de una palabra como el PRI se apropió y se ha apropiado durante muchos años de los colores patrios. Y la otra es que la palabra contigo corresponde a un programa federal y que es inequitativo.